MENSAJE AL ENEMIES Sé que muchos me critican a mí Porque yo canto on the ground Porque no canto comercial Y siempre se forma un problema en mis shows Sé que muchos me critican a mí Porque yo canto on the ground Y porque yo soy del ghetto Muchos me quieren ver más Sé que mi Dios me protege Yo sé que Dios me protege Así que no me cele Porque con Él nadie puede Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que Él me dio Y por todo lo que ha hecho Pa' que yo me sienta bien Yo sé que a mí Me quieren ver foco Yo sé que muchos no quieren que yo use esta voz Yo los machuco Con mi lírica y con mi flow Entre ellos comentan que soy bueno lo mastico Que Dios me los bendiga Él me pide que yo siga Y tú pídele más paz Tú pídele más plata Tú pídele más fama Y que te saque de la lama Porque así como yo estoy siempre le daré gracias a Jehová Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que Él me dio Y por todo lo que ha hecho Pa' que yo me sienta bien Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que Él me dio Y por todo lo que ha hecho Pa' que yo me sienta bien Claro que sé Que me quieren joder Pero contra los ríos y murallas pelearé ¿Qué tú crees que hay que ser trucos? No me lo sé Nada más estoy observando Mira, déjalos correr A veces cuando rezo le digo a Dios Hay cosas raras que no entiendo En la música porque pelean fama Si usted es un negocio que tiene Su subida y sus bajas Hoy tú te has pegado Y mañana no tienes nada Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que Él me dio Y por todo lo que ha hecho Pa' que yo me sienta bien Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que Él me dio Y por todo lo que ha hecho Pa' que yo me sienta bien Sé que muchos me critican a mí Porque yo canto on the ground Porque no canto comercial Y siempre se forma un problema en mis shows Sé que muchos me critican a mí Porque yo canto on the ground Y porque yo soy del ghetto Muchos me quieren ver más Sé que mi Dios me protege Yo sé que Dios me protege Así que no me suelen Sé que no me suelen Sé que no me suelen Porque con Él nadie puede ver Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que Él me dio Y por todo lo que ha hecho Pa' que yo me sienta bien Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que Él me dio Por todo lo que me dio Y por todo lo que ha hecho Pa' que yo me sienta bien Tú sabes dónde yo grabé esta plena En el mismo cuartito de Confeso Y tú sabes quién me grabó El Padre Caifa Y el Monseñor Carlitos Mix ¿Quién estás? Ya tú sabes Gracias Dios mío por todo lo que me ha dado Gracias por apoyarme en mi música Gracias por darme fuerza Y por protegerme de pocos obstáculos Piedras, ríos Que hay en el camino Tú sabes, ¿no? Kill of a Boy Grabando esta plena en la misma iglesia Tolo Alliance Massimo Rispe Al Reverendo Yair Fusá Al Sacerdote Rudi Al Monaguillo Rafta Al Monaguillo Diamond Al Monaguillo Nas Al Monaguillo Maloni Monaguillo Raspiri MC McCoy Recoe la ofrenda Que no falte nada